Estados Unidos, una nave de pasajeros que se trasladaba de Nueva York a Fort Lauderdale tuvo que aterrizar de emergencia después de una queja masiva por parte de los pasajeros sobre un fuerte olor a calcetines sucios, según declaró la aerolínea. Leer también, reparten 14.000 desodorantes para combatir mal olor en el metro El inusual accidente ocurrió la noche del jueves poco después de que el vuelo 779 de Spirit Airlines despegara hacia su destino desde el aeropuerto internacional La Guardia, foto Pixabay y Leer también, mujeres. Golpeada por un rayo mientras grababa una tormenta con su celular la aeronave tuvo que hacer una parada no planeada a la mitad del vuelo en el estado de Carolina del Sur, debido a la molestia provocada por el fétido olor a los pasajeros. Decenas de pasajeros dijeron sentir molestas estomacales y pulmonares, a lo que el capitán decidió descender la unidad, o unas 12 personas fueron revisadas en tierra por médicos que determinaron que podrían continuar con el viaje sin peligro, indicó ADP a el vocero de Spirit, Derek Dombrowski. Un unknown substance diverped a flight from La Guardia to FT, Lauderdale to Myrtle Beach International, there were 220 people on the flight, 7 a 10 are complaining of medical issues. Hcfr and MBFR are on the scene. Hasmat, Timison, the plane, arroba, buddy, bc1, 5 pic, punto, twitter, punto, com, barra, pv4, qg8, 3, ns, k, madeline, mondomery, arroba, madeline, tv, 27 de julio de 2018. La compañía envió otro avión a recoger a los 220 pasajeros junto a la tripulación y llevarlos, después de 5 horas de retraso, a su destino. Algunos pasajeros declararon a medios locales la situación y dijeron que el olor era, completamente desagradable y molesto, temática, pizza by, olía a calcetines sucios. Se nos revolvió el estómago y vivimos minutos de angustia porque no sabíamos lo que era, relató una mujer. Debido a que los aviones no cuentan con ventilación externa, los olores pueden propagarse y mantenerse en el interior hasta encontrar un escape. En esta nota, malos olores, olor a calcetines, avión aterriza de emergencia.